hola qué tal amigos bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo como ya se bueno yo soy david jacro y en este vídeo vamos a estar viendo lo que es el patrón de diseño modelo vista controlador mvc o modo de view controller como lo quieras nombrar así que lo vamos a ver desde el lado de lo que es tecnologías java enterprise edition vamos a ver qué papel juega lo que es el jcp qué papel juega la llama clase y qué papel juega el servlet así que bueno vamos a dar inicio si no has antes escuchado antes sobre lo que es el patrón de diseño modelo vista controlador bueno aquí te lo vamos a explicar de una manera muy sencilla primeramente vamos a abrir y crear lo que es un proyecto java web web application vamos a ponerle por nombre class 5 vamos a darle next aquí le cambiamos el context pad por mvc vamos a darle next y vas a dar en finish ahora qué es el patrón modelo vista controlador bueno para comentarte que esto se ocupa bastante en lo que son las empresas por la sencilla razón de que separa la lógica en este caso de lo que es la vista o de lo que es el diseño a qué me refiero bueno que podríamos verlo de esta manera lo que es el modelo vista controlado la vista es lo que ve el usuario al final sus pantallas nada más esa es la vista y ese se carga lo que es el front end no lo que es ss javascript html html 5 y cuero y todo eso ok ahora lo que es el modelo vienen a ser conexiones consultas y demás no eso se va a encargar bueno lo vamos a ver que se va a encargar la persona encargada de base de datos no como tal que tiene la lógica de base de datos y lo que son en este caso los controladores que vienen a ser los servlets bueno en estos controladores la información se va a procesar se va a mostrar de x o y manera no y bueno ahí es donde entre el programador la lógica del programador ok entonces se divide lo que es el proyecto para tres en este caso roles diferentes para el front end para lo que es la persona de base de datos y el programador no entonces es por eso que se ocupa bastante en lo que ese trabajo se divide de una buena manera y así si tú tienes problemas en el front end bueno ya no afectas a lo que es en este caso el programador ni al de base de datos no y viceversa entonces es por eso que se ocupa bastante ahora como te comentaba lo que es la vista viene a representarse por lo que son bueno aquí vamos a borrar esto y vamos a colocar lo que es un jcp ok clic derecho sobre web page new vamos a buscar jcp y vamos a colocar lo que es un index ok esto es en este caso la vista lo que ver usuario nada más ok es la vista xcss javascript html5 html y demás ok ahora lo que es en este caso el controlador bueno lo que son estas controladores lo vamos a almacenar un package new java package vamos a colocar lo que es class 5.modelo y vamos a darle en finish crear lo que es un package y vamos a darle clic derecho sobre esa new y el package perdón el modelo viene a ser representado por las clases de java si esas clases normales lo habíamos visto en el vídeo anterior como las conexiones ok imaginemos que ahí tenemos nuestra conexión que ya está activa y todo ok ahora ese es en este caso lo que es el modelo y ahora que es en este caso el papel del programador en sí bueno el papel del programador viene a representarse con los servlets no que es el controlador el que controla la información ok el paso de parámetros para lo que es en este caso una consulta la respuesta que le retorna a esto y demás no ok así que bueno vamos a crear lo que es un package vamos a poner class 5 punto servlet le damos lo que es enter vamos a crear lo que es un new buscamos lo que es el servlet aquí está y vamos a en este caso ponerle controlador ok y bueno como te comentaba este es el encargado en este caso de procesar esa información por qué bueno porque imagínate que ya vemos cómo capturar datos de un jcp a lo que es un servlet ahí los cachamos se los mandamos como parámetros a la mejor a una consulta que va se van a encontrar aquí y éste nos va a regresar una respuesta y nosotros de aquí la hacemos podemos hacerle una respuesta a lo que es nuestro cliente como cual bueno como la de response punto send redirect le estamos redireccionando pero bueno es una respuesta pero con un redireccionamiento no entonces punto jcp ok entonces así es como funciona el patrón de modelo vista controlador es bastante bueno créeme y bueno esto lo vamos a estar viendo pero de una manera muy práctica te comentaba que me aburre la teoría y es por eso que vamos a hacer lo que es una práctica un login en donde bueno vamos a hacer nuestra vista no nos vamos a centrar en lo que es el diseño en el cómo se vea en eso no nos vamos a centrar porque de eso no se trata el curso para ello aquí en esta página en este canal puedes encontrar cursos y en este caso cursos premium sobre lo que es el desarrollo en este caso de front end pero nos vamos a enfocar más a lo que es la lógica lo que está detrás no al controlador y a lo que es el modelo pero bueno eso lo vamos a hacer gracias a lo que es un login que va a durar tres vídeos separados obviamente la vista en este caso el modelo y el controlador y vamos a estar explicando en el último vídeo cómo funcionó todo no cómo es que funciona pero bueno amigos espero les haya gustado el vídeo dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo sugerencias igualmente suscriban se compartan lo que es este vídeo recuerden que bueno pueden pueden buscarme lo que es mi canal tutoriales cada creo y en mis redes sociales como twitter como google plus como facebook para que google en este caso para que puedan tomar o ver los recientes aportes que voy haciendo a lo que es la comunidad no pero bueno amigos les mando saludos de mico que estén bien hasta luego bye